Piña, almendras, pasas, plátano macho, el plátano maduro no tan maduro, y la carne, la posta de cerdo. ¿Y lo puso todo a cocinar junto a el horno? No, se fríe poco a poco cada vez, y luego ya se une, se fronca, y se pone frío. ¿Cómo se llaman? Estos se llaman chiles de guerrero. ¿Chiles de guerrero? Chiles de guerrero. Chilitos, o chilitos de navidad. ¿De navidad? Ajá. ¿Pero ya pasó la navidad? Sí, la navidad de nosotros que son. ¿Y la harina qué es? ¿Para harinarlos por afuera? Un catéano. Bueno, ya quedó la receta para el internet y para el YouTube forever. Forever. Sí, los comensales. Ah, vamos a ver como la gallinita. La gallinita cloc, cloc. Ah, la gallinota. Dice que ya lleva minuto treinta y dos, ya está bueno, sí. ¿A qué? Maestro, que no salga la portada. Ah, hay que volver a nacer. Ah. Así de cerquita para que se vean buenísimos. No falta capítulos para que se vean buenísimos. Así que se vea cómo se hacen para que, para que termine a... Dos minutos, ya, mucho. Vámonos.